Yeah, cabrio, Ricky Hombre Libre, prepárense para despegar, abróchense los cinturones. Hola chica, ¿cómo estás? Llevamos muchos invernos, pero te acordarás. Yo no olvide tu sonrisa, que es radiante como el sol, ilumina tu cara. Han pasado tantas y tantas primaveras, antes de que consigueras donar una nueva vida a mi alma. Yeah, yeah, yeah. Fly, 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 fly no. Fly, 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 poi para adelante. Fly, 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 fly no. Fly, 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 y vuelvo a vivir. Parecía imposible. He reencontrado el amor. Pasajeros del vuelo 747 con destino a España. Les habla el copiloto Ricky Hombre Libre. Vamos a atravesar una zona de turbulencias, así que abróchense bien los cinturones. Cabrio. Día tras día, dejé buscado. Y noche tras noche, me quedé allí. Me quedé allí sentado a cantar. Siempre la misma canción, sabiendo que, que con el pasar de los años me encuentro, cara a cara con, mi aspecto un poco más viejo, pero nuevo para ti. ¡Gracias! 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 Salgo volando porque es mi deporte. No necesito temer pasaporte. Sobrevolando las tierras del norte. No hay nada más que me importe. Sacas tus alas y me las regalas. Me muevo en el aire que luego tú inhalas. Cojo tu mano y te llevo conmigo que me hace ilusión. Por favor, no te vayas. Eres la que me dio fuerzas para volar sin motor. El cielo ya estaba muy gris y tú le pusiste color. Sigo con mi libertad, pero me entrego tu amor. Para ver cómo tú bailas al ritmo mientras yo te toco el tapón. Yo soy un loco. Tú eres un ave. Abro mi cuore. Todo le cabe. No me preocupo. Nada es tan grave. Abro la puerta. Tiro la llave. Vena al espacio. Me sube a la nave. Agarra mi mano. Tócame suave. No digas nada. Todo se sabe. Todo se sabe. Vuela conmigo bien alto. Deja detrás la rutina. Despega los pies del asfalto. Despídete de la vecina. Y agárrate. Despegamos. 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 Gracias.